Compartimos ahora otras noticias nacionales en síntesis. Queremos colgarnos de todos, incluso de Stolbizer. Así lo manifestó Gerardo Morales, candidato a gobernador de Jujuy por la UCR. Volvió a reclamar que se salvaguarde la estructura territorial del partido. Me gustaría acompañar a Recalde. Así lo manifestó la precandidata a jefa del gobierno porteño por el Frente para la Victoria, Gabriela Cerruti. En caso de que alguno de los dos gane en las PASO, pido disculpas, reaccioné muy mal. La senadora nacional Rosqués, de Alperovich, se mostró arrepentida por su exabrupto sobre los inundados. Fue una actitud absolutamente primitiva, dijo. Remodelación del Parque Lesama. La Comisión Vecinal, la Defensoría del Pueblo Porteña y la Comisión Nacional de Monumentos desmintieron que el acuerdo con el gobierno de la ciudad incluya el enrejado.